Hola a todos. Hace tiempo que no subo un nuevo episodio. Antes de entrar en el vídeo os deseo a todos un feliz año nuevo. Sé que es un poco tarde, pero no he podido hacerlo antes. Espero que tengáis un año fantástico, lleno de salud, crecimiento, aprendizaje, oportunidades y por supuesto amor y paz interior. Siento que este año estará lleno de grandes cambios. Tengo esta sensación de anticipación llena de emoción por lo que está por venir y de alguna manera mi intuición me dice que van a pasar muchas cosas durante los próximos 12 meses. Tanto a nivel personal como profesional siento que se avecinan cambios. Uno de esos cambios está relacionado con este canal. Antes de que tuviera que dejar de subir contenidos durante algunas semanas, ya mencioné que tenía la intención de aumentar el número de episodios por semana y sigo teniendo esa misma intención. Va a costar mucho trabajo, pero ahora estoy completamente preparado para hacerlo realidad. Este va a ser un año de creación. 2022 para mí ha sido más un año de consumo. Ya llevo un año viviendo en mi nueva casa y me he tomado mi tiempo para decorarla y hacerla sentir como mi lugar de paz y felicidad. Y lo he conseguido. Ha sido un gran año. Y también he estado consumiendo mucho contenido. He estado aprendiendo, absorbiendo información y tratando de subir de nivel de muchas maneras. Pero subir de nivel solo ocurre cuando pones en práctica todo lo que has aprendido. Así que el tiempo de consumo ha terminado. Es hora de poner en práctica todo lo que he aprendido y crear un hábito de creación en lugar de consumo. Si viste mi actualización en la pestaña de la comunidad hace unas semanas, ya sabes que he tenido algunos problemas técnicos. Lo que pasó fue que mi portátil se me estropeó. Sigue funcionando para escribir contenidos y para navegar por internet. Pero por alguna razón ya no era capaz de editar vídeos. Así que justo cuando tenía la intención de aumentar el número de episodios que subiría a la semana, ocurrió eso. Y un poco más tarde también enfermé. Hacía muchos años que no me ponía enfermo. Pero esta vez la gripe me pegó fuerte. Ya han pasado algo más de tres semanas y estoy casi totalmente recuperado. Pero ha sido un proceso lento y he pasado mucho tiempo descansando. Mientras tanto, investigué mucho sobre las mejores posibilidades para seguir adelante con la creación de contenidos. Y al final decidí construir mi propio PC. Y ayer finalicé esa construcción. Lo que significa que ahora tengo una nueva máquina increíble capaz de editar vídeos 4K con facilidad. Eso debería servirme para los próximos años. Ahora estoy listo para centrarme plenamente en la difusión de contenido más develador y útil que pueda ayudarte en tu camino a lo largo de tu desarrollo personal y espiritual. Otra cosa que quiero lograr este año es la creación de talleres, tanto online como presenciales, aquí en España, en el área de Barcelona. La audiencia está creciendo rápidamente y muchos de vosotros me habéis contactado para sesiones de coaching y algunos también han expresado su deseo de asistir a algún tipo de taller o seminario. Y es algo que he estado pensando durante mucho tiempo, pero nunca supe cómo ponerlo en marcha. Pero este es el año de la acción, el año de la creación. Así que empezaré a jugar con esa idea. Y creo que pueden esperar más noticias al respecto a lo largo de este año. Una gran parte de la audiencia es de España y me encantaría encontrarme con todos vosotros en esos eventos en algún momento. En fin, esto es todo por esta semana. Ya estoy de vuelta. Un nuevo año, un nuevo comienzo. Este será un año fantástico y estoy deseando compartirlo con todos vosotros. Empezando la semana que viene con más contenido y más oportunidades de crecimiento y aprendizaje que nos llevarán a todos a una mente tranquila y en paz y a una vida feliz. Gracias por estar aquí. Os quiero a todos. Hasta la semana que viene.